Yuvari García presenta a José Baliache, una excelente carrera sin duda alguna en los 250 remate fuerte por centro de cancha, devorándose la cancha Nexus Prime también venía por la parte interna, vean allí la fotografía del primer lugar una cabeza sobre Nexus Prime el ganador de la prueba Andrés Emilio, ventaja de una cabeza como observan ustedes en el quinto lugar, King's Core sexto lugar, y ya Jorgenis Martínez, integrante del staff de narradores de INH Televisión anunciaba el avance, vean como se cambia el látigo rápidamente Baliache ante Mactu que intentaba ganar de extremo a extremo Nexus Prime pasaba por la parte interior de la pista y ahí está el hijo de Champlain con el entrenamiento de Dani Pimentel el del ingeniero Oscar Miraval del Stuxigar 3 de Laras La Primavera el nieto materno de Sliu Bob Andrés Emilio, número 4 aquí no se ve, ahora sí cuando estamos aproximadamente a 100 metros Nexus Prime por la parte interior de la pista Mactu al centro en el tercero 3 de Mayo afuera en el cuarto y en el quinto adentro, King's Core un pescuezo, la diferencia del primero al segundo y del primero al quinto bastante cerca los cinco primeros no hay tres cuerpos del primero al quinto lugar una prueba bastante emotiva que es muy bien muy bien Gracias.